Pólico, lembro que prometí a humar el cuerpo de polisquebrado Voy a caer y que da horror Ver Oye, da sobra No voy a... No me da miedo No me da miedo Ya lo digo No me da miedo Me da miedo Lo malen de miedo Cheese'15 ¿Hay de miedo? Ahora vamos a ver Yo soy un saco de nichado Porque incomoda hacer un saco de nichado Aprende que soy un saco de nichado Que soy tan chata que soy Ay mamma, me dais amas chata ¿Sabes que dice que yo soy chata? No quiero decir que soy chata Claro que soy chata ¡Suscríbete al canal!